Para dejar retar el viento vengo con púas de calor en la cintura Soy hombre norte, soy astilla dura calcinada en la luna que sostengo Miráldica es la pacho y mi abolengo agraria sangre, polvo y quemaduras Sube de campesinos mi estatura, a nadie le he quitado lo que tengo Canto rodado es el canto de mi boca, crecen en mi pecho ríos sementales Cuya dulce fontana es una roca, vivo buscando tumbas esenciales Y hago toda la parte que me toca de esta tierra, de sus bienes y de sus males Yo traigo en mi guitarra las voces de mi gente Vengo de un pueblo viejo al que nunca olvidé Y traigo en la palabra el fuego del nordeste Quemándome en la sangre con piel de chamamé Soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar Riegan mis suelos las aguas del Paraná y Uruguay Vengo por puerto el camino y por vos el sapo cai Conozco la bravura del río cuando estalla Buscando tiempo abajo la paz para el mensú Mi grito se sobleva y abre en el monte un tajo Y de verde me muero amando al Iguazú Soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar Riegan mis suelos las aguas del Paraná y Uruguay Tengo por puerto el camino y por vos el sapo cai Al Chaco y a Corrientes, a Entre Ríos y Formosa Los abras a mi canto de patria y hermandad Norte Santafecino, que azúcar se me vuelve Un mapa de mi tierra que pinta el litoral Soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar Riegan mis suelos las aguas del Paraná y Uruguay Tengo por puerto el camino y por vos el sapo cai De madrugadas en una farra, bien entonado, entra a bailar Pegando gritos guachas en mano, zapateando fuerte al compa Pero un contrario lo miraba impaciente, pucha envidiaban a ese camba Que con su forma de campechano, hacía roncha en cualquier lugar Es Ricardo el camba, cosquilloso el caraí O bueno, héroe quise, chaquen, boi e i y u i Cuando llega la ocasión, se lo ve alegre y contento Le expresa sus sentimientos a una guaina de mi flor Yo te vi por los rincones de los boliches puebleros Alargando madrugadas de solitario sin sueño Tus hermanos siempre tejiendo la vida en el instrumento Encendiendo con sonidos un sol pa' los cielos negros Con cien rostros diferentes Sos el mismo musiquero Que llena de amor los vasos Con su corazón abierto Vive en tu canción Calandría y gorrión La espina y la flor Digne y jacaré, ternura y dolor Esperanza y fe Nostalgias de ayer Intención también De permanecer como un Cristo más Sangrando de amor para los demás Viejo musiquero Viejo musiquero Viejo musiquero Allá cerquita del cielo entre los andamios Cerecado como un tropero Le está mateando Igual como si estuviera en medio del campo Debajo de alguna sombra Junto a un remanso Hablando pocas palabras lo he visto a vargas Quedar ese así de cuclillas Mirando lejos Cercado entre el hormigón No encuentra su cielo allí Debalde lo está buscando Entre tantos gris En la radio sin querer Como un duende el acordeón Estirando un chamamé Le estremece el corazón Si hasta le parece anga Que si suelta un sapucay Los peones le han de oír En la estancia el paraíso Al verlo así me parece que anda atropeando Con su compadre la landa Como hace tanto Qué pena me da mirarlo entre los andamios Con todo ese cielo adentro Como sangrando Detrás del vuelo aterido de una paloma Se achican sus ojos negros Mirando lejos Cercado entre el hormigón El cielo del albañil Manchado de arena y cal Se termina allí Algún día volverá Le gustaba ser peón No se haya por acá Ya debe haber una ocasión Mientras tanto al escuchar En la radio Un chamamé Él remonta a un sapucay Que es un modo de volver Cuando era el tiempo de inaugurar al hombre Que llevamos piel adentro Y apenas somos niños En nuestro pueblo manso que crece sin apuros Te conocí una tarde poblada de chicharras Primera novia mía capullo Palomar El tiempo fue pasando En mi nación cantor Prendado de su tierra Que hoy quiere recordar tus trenzas Tu candor Por eso hice este canto tocado de lejura Para quedarme siempre Prendado a tu ternura Cuando allá en Curuzú Nos juramos amor Y eras niña morena calandria Yo tan solo un cantor andariego Te recuerdo Cuando la nostalgia te ponga muy triste Y falte la ternura Yo te dejo un canto Si quieres encontrarme en la guitarra Yo estaré trepando madrugada Si entonando un chamamé Si quieres encontrarme en la guitarra Yo estaré trepando madrugada Si entonando un chamamé Pero el tiempo pasó Ya no soy tu cantor Y en tus brazos latiendo un capullo Que me grita que ya no eres mía Te recuerdo Cuando la nostalgia te ponga muy triste Y falte la ternura Yo te dejo un canto Si quieres encontrarme en la guitarra Yo estaré trepando madrugadas Y entonando un chamamé Si quieres encontrarme en la guitarra Yo estaré trepando madrugada Si entonando un chamamé Te recuerdo amor Yo estaré trepando madrugada 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 Yo estaré trepando madrugada